Este es el dinosaurio mutante Pancracio Está un poco asustado porque enfrente tiene un batallón de monos ¿Quién ganará la batalla? Pancracio, cuidado, son muchos ¿Tú quién crees que gana, Inés? Los gorilas Los gorilas podrán con Pancracio, Pancracio, confiamos en ti Mira, tiene puños, ¿eh? Pero es que se le cae la cabeza para adelante Pero va metiendo buenos puñetazos Y es que hoy, chicos, tenemos batallas de animales mutantes con mi hermana Inés Hola, Inés Hola Inés va a estar creando animales mutantes ¡No! Pancracio ha caído Y tendremos que ver si ella puede crear animales que se carguen a los monos O morirán en el intento ¡Animales indestructibles! ¡Exacto! No olvides dejar un like, chicos 2000 likes en este vídeo para hacer más retos con mi hermana pequeña Y ahora sí, empezamos, Inés Vale, voy a enfrentarte a monos, ¿vale? A monos y a dinosaurios Cada nivel te iré poniendo distintas dificultades Primero vamos a empezar a enfrentarnos a King Kongs Un otro batallón de King Kongs ¡Eh, eh, eh! ¡Tantos no! 200 dólares de presupuesto Ahora tú tienes que crearte un bicho Que sea, eh... Empezamos con los humanoides Y luego iremos cambiando Con 200 de presupuesto, ¿vale, Inés? ¡Vale! Empezamos, la base, ¿cómo la quieres? Vale, en toda lo mismo Pues la que tú quieras No, no, la que tiene faldita ¿La que tiene faldita? Sí, eso es pantalón ¿Esta? Sí Las piernas de... Ah, es un pantalón también Las piernas de chica Sí Vale, luego le ponemos un torso, Inés, humanoide o herbívoro o carnívoros ¿Qué quieres? Carnívoros Vale, ¿cuál de todos? El rojo ¿Este? Sí Perfecto Empezamos bien, Inés Tu mutante está fresco como una lechuga Continuamos Vale Ahora la cabeza ¿La cabeza de qué tipo, Inés? ¡Uh! Infernal Infernal No, 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 no Plasma, plasma Plasma, demasiado cara, Inés 250 No te llega ¿Qué va a ser? Que me llega Pues, ¿qué quieres? Dime qué quieres y vemos Infernals Infernals Eh... Ese ¿Cuál? El que tiene cuernos El de cero No, 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 no El otro ¿65? Sí Hay que espabilar, Inés Es un poco lenta, eh Van a llegar los... ¿Así lo quieres? Pero parece un pez No, es horrible No, no, no Quinta, quinta Inés, tu primer bicho es un poco aterrador, eh Otro ¿Qué le ponemos? Una cabeza que esté para adelante A ver, pues no sé ¿Qué quieres? ¿Esto? No, no, no No, no Pues no sé, Inés Es que mi bicho es catastrófico Esa, esa, esa Toma Uy, que se cae Vale, ¿quieres esta? Sí Anacondus Maximus Vale, Inés Me faltan brazos Claro, ahora le ponemos los brazos Pero ha sido de momento bien, ¿no? Sí, sí Vale, vamos con los... Bueno, tienes... Has gastado 70 ya, eh Lo ponéis a la derecha Que no se ve que está justo Lo tapo yo Lleva 70 Vale, luego puedes ponerle también armas y cosas Pero claro, si te gastas todo el dinero Vale, Limps ¿Qué quieres ponerle? Eh, alas Alas Sí Vale, ¿de qué color? Doradas Doradas, perfecto ¿Aquí? Sí ¡Pum! ¡Oh, qué bonito! Dios Y ahora brazos Brazos, perfecto De estos, tentáculos De estos de pato No, no Pinchos Con pincho, con pincho Martillo, martillo Martillo, vale ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto cuestan? 30 Un par de martillos ¿Un par de martillos? Aunque igual no puede volar, eh Vale, luego le podrá poner ya armas avanzadas, eh Que con Makimaki le hicimos ir a más andas Vale, pues un martillo y ahora una arma avanzada Una avanzada Vale, weapon 1 ¿Qué quieres? Pincho Spike Blade Arpón Guante de boxeo ¡Dinamita! ¿Dinamita? Sí ¿Dónde se la ponemos? ¡Ah, ah, ah! Vale, ya está Perfecto 175 200, justo Vale, este es tu bicho, ¿no? Perfecto Alas de diamante Un buen mazo La cabeza de serpiente Y dinamitas en el pecho Estupendo Vale, ahora te explico algo, Inés ¿Sabes que las dinamitas le van a explotar Y le van a volar la mocha al mismo? ¿Por qué? ¡La has liado, Inés! ¿Por qué? ¡La has liado, chicos! ¡Que no lo sabía! Vamos a ver qué pasa Preparados ¡Esperate! Tienes que moverle el nombre ¿Cómo se llama tu bicho? ¡Ay! Polo Polo El primer mortimer de esta serie Es que no me has avisado Has perdido ¡Oh! Polo ha palmado Primera ronda no superada Me has hecho trampar Vale, no Tienes que Puedes repetir Le quitamos las dinamitas Sí, sí, sí Vale, ¿qué le ponemos? Un tentáculo ¿Eh? No, no, no ¿Estil tentacle? Sí ¿Esto? Sí Vale, uno Así Vale, ahora otra cosa ¿Qué más? Voy a diversificar ¿Quieres un puño en la cabeza? Vengo, vos Pues eso sí Sí, sí, venga Sí, sí, sí Puños Mira, mira, mira No, ya está, ya está Que le va a pesar Se va a ir de bocas Ah, vale Pues si lo ponemos en las alas ¡Oh! Buenísima Así, perfecto Y en el pechamen Vale Vale, ¿ahora podrá? Sí Ahora Vaya atrocidad, Inés Vamos a ver Dios Ahora puede con todo Inés, mira su cabeza Bueno, 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 bueno Está dando los puños, eh Toma, toma, toma El mono de Polo A ver si pasa al siguiente nivel Polo, Polo Eh, le está dando bastante bien, eh Aunque le hacía falta otro martillo, yo creo Madre mía A la próxima, más martillo Vaya locura, eh Vaya batalla ¡Oh! No, no ha matado ni a un mono Inés, no puedes con los monos Vaya desastre ¿Pero esto qué es? Vale, hay que quitar las alas Las alas Volvemos Volvemos a Inés Empezamos de cero mejor No, no, si quieres seguimos de aquí No, 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 no No quiero Inés, solo tienes cinco intentos Ahí llevas dos Eh, llevo uno Empezamos de inicio No, no, has palmado dos veces ya Pero la primera es porque no me has avisado Vale, humanoide No, no, no Que no quiero piernas de humano No, no, es obligatorio Empezamos con piernas de humano En el primer nivel Vale Bueno, están estas Vale, esas Pero valen ochenta, eh Me da igual Vale Siguiente parte Siguiente parte Torso, ¿cuál? Uno potente ¿Cuál? ¿Este? Pues... Pues no Pues ¿Cuál? ¿Cuál quieres? Que orica Pues este Que no Tiene musculitos Que no Carnívoro dinosaurio Mira, mira Este da miedo Ese ya está muerto Antes de empezar el combate Carnívoro dinosaurio Vale ¿Cuál? El primero Ese No, no Eso no Eso no, por favor ¿Esto qué es Inés? Que no Que eso no Igual sí, eh Vale Vale, entonces Ahora Igual sí Igual sí Vale, cabeza Mira, ahora lo haces así Pim, pam Y arreglao Mira Dios No, no, no Pero esa cabeza no Es que que cabeza tiene potencia No, no, no ¿Esta Inés? La de La de buey ¿La de buey? La que tiene O la de toro O lo que sea Eso Vale Sí, sí, sí ¿Aquí? Es que es mi minota Dios Has creado El monstruo del averro No Es que escupe fuego El que escupe fuego Que no hay presupuesto Que sí Que no vale 250 Que no te llega Ay Si quieres mira esto A ver Este igual se puede A ver Es una atrocidad No A ver No sé ¿Cuál quieres? A ver este Vale Pero ponle otra Mira Este es el que le pega perfecto Es verdad Está haciendo mal Lo que pasa es que va mirando hacia arriba Va un poco mareado Ponle otra Otra cabeza ¿Otra cabeza? ¿Cuál? ¿Cómo? Que le pongas varias cabezas Eso no se puede Varias cabezas Claro Pues no sé lo que tú quieras Inés Mira y así No, de jirafa No, las jirafas se mueren enseguida Mira Que no quiero Inés, lo importante son las armas La cabeza da igual Es que no te estás enterando Vamos a poner la cabeza de un gorila No, de reptil, de reptil ¿De reptil? Ni cocodrilo Esa, esa, esa quiero yo Toma ¿Qué estilazo tiene, eh? Inés, esto no tiene ninguna lógica, eh Sí, sí, sí Inés nos está enterando de la película Vale Vale, ahora qué, eh, weapons Weapons Pinchos, blades, ¿qué quieres? Arpón, puños, tentáculos Un par de puños Que no me han dado mal el resultado antes Se te han matado Bueno, es verdad Pues un par solo Un par de puños Un par de puños Y ahora otra cosa Ahora blade Blade ¿Cuál? Un pincho de oro Uy, qué pequeño, ¿no? A ver, Inés También tienes estas weapons Ah, esas weapons Vale, a ver Weapon 2 Si pongo un misil Ballesta Misil 60 Vale, pero el misil Puedes poner un misil Mira, un misil Aquí ¿Pero me va a explotar a mí misma? No, no, es un lanzamisiles Ah, perfecto ¿Dónde se lo ponemos? En la barriga En la barriga Yo creo que sí Vale, o sea, ahora mismo ¿Cómo se llama este? Germán Germán, el cocodrilo misilero Chicos ¿Podrá Germán contra los cuatro gorilas? Vamos a verlo Un like por Germán El cocodrilo misilero El cocodrilo misil Mira, mira, mira Sí, puede ¿Pero qué misil más pocho es ese? Misil, misil, misil Sí, sí Con toda la morra, ¿eh? Se lo lanza Pero ese misil es un poco pocho No se muere nadie Sí, sí Ah, sí, sí Toma Ah, no, no Pero ¿cuánta día tiene estos gorilas? ¡Sí! ¡Toma! Germán ha ganado Míralo ¿Quién iba a decir Que esta auténtica bestia de la verlo? Inés, pasamos al nivel dos Más difíciles Más gorilas Pero más presupuesto Toma Vamos allá, vale Ahora, en vez de haber Estos gorilas Se les suman ¿Sabes qué se les suma? ¿Qué se les suma? Se les suman Bestia parda Shaterilla Escarmitilla ¡Eh! Te pasas, te pasas Y Gormiti ¿Y Gormiti? Exacto Míralo ¿Qué pasas? Tan, tan, tan El de la bola pinchosa El de la espada Y el del martillo de Thor Vale, ¿y si le ponemos ala? No, es que hemos dicho que no Vale, ¿quieres empezar a continuar con este? Le puedes añadir ahora más dinero, eh Más dinero, más dinero Hasta 4,60 ¿Qué le quieres añadir de weapons? Eh, más misiles Ah, puros misiles No, un misil más ¿Un misil? ¿Vale? Puros misiles No, 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 no No, seguro No, no, sí, sí Puede ser un arma misilosa, eh Misilealo a tope Y con alas No, no más no se pueden Vale, ¿y con alas? Con alas Son gratis las alas Las alas son gratis Con alas A ver, las alas donde estaban En torsos No, aquí Claro, porque es listo, ¿no? ¿Cuáles? Solo las usas y le hacen falta Unas que no pesen tanto No lo sé Alillas ¿Unas alillas? ¿Estas? No, esas no Unas más pequeñas Bueno, Inés Pues puedo hacer más pequeña Si quieres No se parece a un hada No, vale Más grande No, no, igual Que no Un poco más grande Es ridículo Esas alas No pueden levantar Ni su cabeza Inés Tú lo has dicho Lo siento Que no, que no ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace ese? No vuelan Esas alas No se ven para volar No No tienen puerta ¡Metir! ¡Metir! ¡Toma! ¡Eh! ¡Hala otra vez! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¡German! Inés se ha pasado El nivel 2 Vamos a por el nivel 3 Esta vez serán Los dinosaurios ¡Eh! Te pasas No, no, no Y empezamos con Dinosaurios terroríficos ¿Qué has dicho gorilas? Vale, pues esta solo con gorilas Si llegamos a 2000 likes Haremos otra con dinosaurios Y otros reptiles ¿Vale? ¡Eh! Me parece bien Vale, pues entonces Continuamos con gorilas Esta vez va a ser ¡Dios! ¿Es de gorila? Es el meca gorila, eh Mira Pero este es el malo final Ese, Inés Ahora es este ¡Ese es muy mono! No, este no es Ahora es este Goro de giant Es grande ¿Estás preparada? No, no, vale Pero ponme a las grandes Y más misiles No, no Ahora solo hay un goro ¿Un goro? Dos goros Son tres goros Son tres goros Tres goros Vale, ponme a las grandes ¿A las grandes? Lo único que quieres que cambie las a las grandes No, no Hay más cosas Me vamos a añadir armas Puedes poner hasta 750 Vale A las grandes A las grandes Vale Luego vendrá el chetado, eh Ese no podrás con él Ya verás Ese te va a complicar mucho Vale, a las grandes Más grandes A ver Pero no tan grandes No, no, no Así Más pequeñas ¿Así las alas? ¿Pero dónde están? Vale, va Vamos a probar Si no, luego las quitamos Ahora ponme las buenas armas No, no Y ya está Armas, armas ¿Qué armas quieres? Weapon 1 No, weapon 2 No, 1 Las 2 es para el siguiente nivel Ah, no Estamos aquí Vale, ¿qué quieres? Vale Plasma Cannon Se te va a todo el presupuesto, eh No pasa nada ¡Toma! No te llega No te llega En toda la vacina Máximo Ah, sí, 750 Es verdad ¡Estupendo! ¿Ya está? Sí Vale Vamos a ver Si pueden con goros ¡Go! No tiene cabeza Pero Pero está un poco roto, ¿no? Este cañón de plasma Es que los otros gorilas Este tío está un poco atontado Eh, goro ¿Qué estás haciendo, crack? Está mareado, eh Este no hace nada Este no hace nada Este está de vacaciones Este no se ha enterado de la peli ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Toma! Un nivel más Yo, pero no hacían nada Mis gorilas ¿Qué ha pasado? Fácil, eh Este nivel se repite Ha habido un fallo en el sistema De los goros Vale Repetimos Volvemos con los gigantes Gormiti, 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 gormiti Ya está, eh Ya está, eh Deposados Aquí Gormiti, 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 gormiti Y Goro Y Goro Son dos ¡Brillan! ¡Vamos allá! Me estoy pasando mal Me estoy pasando fatal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está yendo? Germán El plasma canon se lo lleva, eh Es que el plasma no funciona bien, eh ¡Ay, que me van a matar! ¡Me lanzan martillos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! Pero por poco, eh Madre mía Vaya bestia ha hecho Inés Vale, Inés Tengo una siguiente opción Vale, va Van a ser proyectil y gorila ¿Cómo? Ahora van a ser gorilas de la caca ¿Cómo? Son gorilas que tiran cacas ¿Qué dices? Un batallón entero Pero eso con mis misiles y mi cañón de plasma los fundo Sí, sí, ahora lo veremos Puedo poner hasta 640 Oye, te estás pasando, eh Estás impotando el tablero Por supuesto, 640 Eh, párate, para Te quedo Ahí está, justo No, mira El presupuesto está ajustado Perfecto Chicos, ¿quién ganará? Germán Germán, la bestia parda Que no tiene ni cabeza Que no sabemos ni cómo sobrevive O mi batallón de gorilas Que hagan eros ¡Vamos allá! Germán Germán Escúchame, tus gorilas son un poco Van a cámara venda, eh Son un poco pochos Están mareados ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Por qué están tan mareados? Pues están yendo para otro lado ¡Tienen miedo! Gorilas defectuosos Los voy a devolver Vale, ya sé por qué Porque tenían puesto esto Ah Estaba puesto aquí una cosa rara Detection distance No, no Esto estaba mal puesto Por eso no veían nada Oye, oye, oye No, 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 no Ya estoy haciendo trampas ¡Se repite! ¡No! ¡Vuelvo a poner a los gorilas caganeros! Volvemos Tan, tan, tan ¿Verdad estos? No No, no Proyectile gorila Proyectile gorila Mira Proyectile gorila Ahí está Mira Pa, 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 pa Eh No hay que poner en otro equipo Espera Aquí está En el equipo dos Mira Prepárate Ahora sí Batallón Batallón Cagallón Para No, hombre, es que antes estaban mareados Vale, ahora van a ir todos a por mí, ¿no? A la vez Hombre, claro Igual es mejor para matarlos de un proyectilazo ¿Preparada, Inés? Sí, yo confío ¡Toma! Mira, mira cómo tiran las cacas ¿Cómo? Mira, mira, mira Tienen un culo gigante, ¿no? Tiran cacas, ¿lo ves? Sí, qué asco Son gorilas de la caca Pero va ganando Germán Menos mal que pude volar, ¿eh? Menos mal que le he puesto las alas Dios Le están veniendo perfectas No le hacen nada Nada O sea, la bestia de Inés es súper poderosa ¡Sí! Tengo que encontrar una forma de cargarme a la bestia de Inés, ¿eh? Esto no puede ser ¿Quién podrá cargarse a la bestia de Inés? Y aún la puedo mejorar Vale, voy a cambiar a humanos Los humanos son monos, ¿eh? Lo que pasa es que hay otra pinta Arqueros ¡No, no, no! Para las alas Puros arqueros, chavales No, párate ¡Puros arqueros! Pues le voy a quitar las alas Vale, y luego, aparte de arqueros Le voy a meter Hay humanos modernos ¿Cómo? Los que tienen escopetas Los que tienen escopetas Y luego el que tienen misiles Vale, yo quiero añadirme un mazo No, no, no No tienes más dinero, tú Tú no tienes más dinero ¿Sí que tengo? Vamos No, párate Disparad, chavales Eres un trampaz Ay, no, ha mareado Pusalitas Mira, mira, mira cuánta de pin ¡Sí! Toma No vale Lo que no vale es Vale, yo me quito todo eso Y tú te quitas el plasma canon ¿Por qué? El plasma canon es demasiado poderoso, Inés Vale, ronda final Vale, vamos de la ronda final Y te vas a enfrentar Al mono supremo ¿Qué te parece? ¿Con plasma canon? No Que sí Mono supremo No tiene gracia El plasma canon es lo de Godzilla Eso no vale 250 de presupuesto ¿Por dónde empezamos? Ah, ¿otra visa nueva? Te dejo ahora la base que quieras Adiós, Germán ¿Qué base que quieres? Eh... Rápido Una de herbivore Dinosauru Vale, ¿cuál? Ese Vale Estupendo ¿Ahora qué? De... De... Torso ¿Qué le ponemos? Uno potente No, ese no ¿Cuál quieres? El otro de... Eh... Este, Inés Sí, bueno ¿Cuál quieres? ¡Tima ya! ¡Este, este! Este Vale Vale, cabeza No Este es... ¿Más cocodrilo? No Es la de serpiente ¿Sí? Bueno, vale Dios Vale, te quedan 60 Para dar más ¿60 solo? Sí Eso es poquísimo Pues es que es muy cara la cara esta No, pues cambia la cara Cambia, cambia Barato, barato Lo que queremos es amisilarlo Vale, la cara barata ¿Qué cara quieres? ¿5 dólares? ¿5? Hombre, barato Pero... No, eso no Eso da risa, no miedo Pues cuál quieres Elefante No, no, no Vale, una que sea... Que no sea tan barata Pero ni tan cara Un punto medio Pues tú dirás Vale, no Manolo Manolo, no 15 Ay, no Pues va, Inés Es muy deprimente Vale, esa, esa Vale, pues se quedan 90 Vale, ahora a ver las armas ¿Cuánto valen los misiles? No, misiles No vale repetir armas Hay que dar más nuevas Flamethrower Vale Eso parece para quitar tornillos ¿Ah, sí? Me va a ganar, eh Me va a dar pal pelo No voy a poner martillos de brazos Mira, vamos a ver quién gana Y la siguiente haremos Por presupuestos Tú haces tu animal Y yo el mío Vale ¿Vale? Vamos allá ¿Eh? Que tiro fuego No tengo claro ¿Qué está pasando ahí, eh? Estoy haciendo un afogato Qué locura es esta Nada, nada He creado una bestia espectacular No tiene nada que hacer, eh ¿Cómo se llama? Paco Paco es del fuego, ¿no? Exacto Paco es el bombero Ha ganado Paco es del fuego Toma Dios No confiabas nada, eh Vale, pues chicos 2000 likes Hacemos una batalla Donde yo creo mis propios animales mutantes Ella crea los suyos Y se enfrentan en varios niveles Con más presupuesto cada vez Y comentad qué hace el que gane Y el que pierde Electrocusión Grajeas asquerosas Guindilla picante Nos vemos en el próximo Lique, like ¡Aaah!